Entonces, que reconocido filósofo escribió la famosa obra crítica de la razón pura. Nunca me quedaron bien las... Eh, ¿puedo preguntarte? No, pero quiero preguntarte para asegurarnos. ¿De dónde es esto? No, no puedo, no, no te puedo decir, no te puedo decir... No, tiene idea. O sea, te puedo, te puedo ayudar después. O sea, vos decís... No, pero vos decís un filósofo y si está mal, yo ahí te puedo ayudar. Manuel Kant. ¿Cómo? Sócrates era un filósofo. Manuel Kant. ¿De nuevo? Manuel Kant. Correcto, muy bien. Muy bien. Y Manuel Kant se agarra la cabeza. Se agarra. Es una genia. La verdad, yo desconozco. La verdad, es increíble. La capacidad... No, no, la... ¿Cómo se dice el conocimiento intelectual que tiene esta mujer? Me sorprende... La pregunta, la pregunta, la pregunta, ahora, no, pero ¿la conocías o tiraste...? Viste que a veces uno sabe un par de filósofos y tira y engancha. ¿La sabías? No, ella lee muchísimo Sócrates. Pero qué te pasa. No, 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 la lee... No, pero tiraste Kant, tiraste Kant, muy bien. Tiro Kant porque yo... Tirá la pregunta y te vuelvo a mostrar la casa, dale. Bueno, dale. No, dale, yo... Que yo después... No, no, yo sabía nada, no, no, de verdad. Cuando me fui a buscar la casa, no. Eso, no. No, no lo puedo creer. Qué dolobu. Sabes que no, pero no te la puedo creer. Pero qué... Pero qué pelmazo. Eso traducía todo. ¿Viría así? No, no, pero qué pelmazo. Claro, él se reía. Ah, no, 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 no. Pero ahora vos sos un vigilante. Y pará. Y pará. Todo el dinero, policía. Todo el dinero, policía. Todo el dinero. Se puede creer. Claro. Sí, estoy... Y yo diciéndote... Quiero salir. Me muestre la casa en México que la quería conocer. Bueno, está bien, igual vale, vale, vale. No, no, nadie... Y ahí fue cuando yo me quedé pensando. Sí, vos te quedaste. No, no lo puedo creer. No, no. Qué lindo. Y yo estaba... Ay, mirá, tiene baño en la oficina. Dije, qué bonito. Pará, qué... No, tiene razón, Moni. Yo ahí le veo a la derecha. Muy bien. Está bien, está bien. Está bien. La pregunta ahora... La pregunta ahora es... Quedan dos y ganan. Sí. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice Diego? No, que no. Me mire con cara de... ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos hermanos?